En un momento, Marcos, se te va a compartir el link para que puedas compartir el link de YouTube. Le damos la palabra entonces a los directores de Marcos. Bueno, muchas gracias Gonzalo. La verdad que estoy muy contento de presentar a Marcos en su trabajo de final de tesis. Estamos muy contentos con Emilce. Marcos ha sido un estudiante verdaderamente brillante, que ha demostrado inquietudes propias y una gran vocación por la investigación. Esto, afortunadamente el CONICEL le ha otorgado una beca para que inicie su doctorado. Y bueno, lamentablemente le ha tocado vivir este difícil contexto de pandemia con todo lo que ello representa. Desde ingresar al establecimiento, a la UNSA, hasta hacer un corte delgado, pedir mesas de exámenes, etc. Así que, bueno, él ha tenido que hacer un esfuerzo realmente sobrehumano para sacarse un montón de materias en este contexto. Así que yo, realmente, decir que estoy orgulloso, más allá de la forma y que sabemos que hay cosas que se pueden mejorar de la tesis, estoy muy orgulloso de los resultados. En este sentido, también quisiera agradecerle desde el personal al jurado que ha respondido tan rápidamente, como también a las autoridades de la facultad, que ha facilitado todo el trámite en esta última etapa. Así que, bueno, los voy a dejar con Marcos, que nos va a presentar un tema muy interesante, que se ocupa de la génesis profunda de magmas alcalinos y sus mecanismos densos. Así que, sin más preámbulos, me gustaría, bueno, dejarlos con Marcos. Muchas gracias. Bien. Paso a compartir pantalla. Marcos, perdón que te interrumpa. Ahí está el link, no sé si lo pudiste compartir ya. Sí, sí, lo he compartido. Muchas gracias. Listo, listo. Bien. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Se ve bien y se escucha bien. Bueno, el título indica, ¿no? Sobre la génesis y mecanismos de ascenso de magmas alcalinos asociados al rift catásico del noroeste argentino, aplicación de un modelo numérico integrado. Bueno, las basanitas o el vulcanismo del rift catásico, contienen cenolitos derivados del manto y de la corteza inferior, todos ellos, tanto las basanitas como los cenolitos, por ende, asociados a estructuras extensionales del Cretásico del NOA, del noroeste argentino. Esto tiene una relevancia, una gran relevancia, en gran parte porque constituyen fuentes de información acerca de la estructura térmica, acerca de la composición química del manto superior, que son áreas que de otra forma no son accesibles, digamos, mediante estudio directo, ¿no? Bueno, las basanitas, por otro lado, del rift catásico, presentan composiciones que se aproximan mucho a las composiciones primarias, esto es, son fundidos, digamos, prácticamente directamente derivados del manto, sin modificaciones posteriores, ¿no? Y, por lo tanto, constituyen un caso excepcional para reconstruir los procesos de fusión parcial. También, bueno, como ya dijimos, la estructura térmica del manto. A su vez, las composiciones próximas a las primarias requieren de que estas basanitas hayan, o estos magmas, ¿no? Representados por basanitas, hayan ascendido a tasas de ascenso muy altas, a través de sistemas de alimentación profundos, pero simples, ¿no? Este, justamente, en función de esto, podemos definir los objetivos principales de esta presentación, que van a ser la reconstrucción de la historia productiva del magmatismo del rift salta, ¿no? Magmatismo alcalino, que está, puede estar separado en tres partes. Primero, la generación del magma, ¿no? Esto lo estudiamos por medio de la reinterpretación de los análisis de química de roca total, ¿no? Por otro lado, tenemos la parte de emplazamiento y niveles inferiores de la litóscera. Esto lo estudiamos a partir también de datos publicados ya, de, por ejemplo, química mineral, aplicando diversos termobarómetros, información textural. Y, por último, y más importante, es reconstruir el proceso de la dinámica y la velocidad de ascenso del magma, aplicando modelos numéricos que están integrados. Esto quiere decir que integran diversas fuentes, diversas variables, tomadas de forma directa, por ejemplo, ancho de un dique, o indirecta, por ejemplo, la viscosidad. Bueno, el marco geológico y los antecedentes, un poco para ponernos en contexto, las basanitas, como dijimos, y sus cenolitos, se encuentran asociadas al Rift Salta. En realidad, el Rift Salta es una prolongación austral de un conjunto de cuencas extensionales que van, que se prolongan hasta Bolivia y Perú, inclusive, y que en realidad forman parte de un contexto extensional mucho más amplio para la mitad austral de Sudamérica. El vulcanismo cretácico de las conchas presenta composiciones basaníticas, tefifonolíticas, bajos grados de diferenciación química, escasa contaminación cortical, y edades, potasio-orgón entre 70 y 8, 100 millones de años, o 90 millones de años. También esto coincide con el cierre isotópico, digamos, del sistema samario-nodimio, en los cenolitos de granulitas, a los 90 millones de años. Esto fue interpretado como la edad de incorporación de los cenolitos de granulitas, de la corteza inferior, y posterior cierre isotópico en superficie. Bien, una de las partes fundamentales de este trabajo fue, en gabinete, fue procesar los datos de análisis de componentes principales. Procesar imágenes Huster a partir del análisis de componentes principales. Esto lo que hace es eliminar información redundante, y mediante una combinación de falso color de esos componentes principales, nos permite distinguir la roca volcánica, de color rojizo, como vemos aquí, de la roca de caja de colores verdosos. Esto, a su vez, permitió realizar un mapa preliminar, que nos permitió identificar las estaciones de estudio clave para un viaje de campo de 5 días. Como vemos, en realidad las bazanitas están representadas tanto por diques, nex, coladas de lavas, diatremas, entre otros cuerpos volcánicos y subvolcánicos. De particular interés son los diques, que presentan ciertos parámetros dimensionales que alimentan las simulaciones numéricas que vamos a proceder a explicar después. Los diques están caracterizados por presentar una verticalidad, resaltan de la roca de caja por su resistencia a la erosión, están segmentados, a lo largo de una longitud de entre 80 y 1500 metros, con promedios de 500-400 metros, y presentan anchos, esto es lo más importante, entre 50 centímetros y 20 metros. Las rocas que conforman estos diques son bazanitas, típicas bazanitas, de baja cristalidad, texturas porfirofaníticas, fenocristales de olivino principalmente, a veces hay microfenocristales de clino-piroxeno, todos ellos en una matriz afanítica o constituida por vidrio, microritos de plagioclase y opacos. También son de interés las diatremas, ya que estas constituyen cuerpos que contienen los cenolitos que nosotros mencionamos anteriormente, principalmente acá están contenidos. Las diatremas son, como vemos, cuerpos en forma cónica invertida, o en forma de embudo, que cortan abruptamente las secuencias horizontales de la formación de las curtiembres, las capas rojas estas, y como vemos hacia el centro de la figura, hay colores verdosos que corresponden a rocas, a brechas volcánicas básicamente, depósitos de brechas volcánicas. Los cenolitos que contienen estas diatremas fueron clasificados por Lucassen y colaboradores en los trabajos de 1999 y 2005, en cenolitos del manto y cenolitos corticales. Los cenolitos del manto constituyen periodotitas carbonatadas, periodotitas comunes o fértiles y deprimidas, y cenolitos de piroxenita. Los corticales están representados por granulitas máficas y granulitas ácidas. Bien, respecto a los cenolitos de periodotitas espinélicas, el rango de composición modal varía desde lersolitas hasta dunitas, de particular interés son las lersolitas, ya que estas son las asociadas, las lersolitas son las asociadas a la producción de los magmas alcalinos, y los cenolitos de periodotitas pueden encontrarse de esta manera, son nódulos elipsoidales de 3 a 6 centímetros de diámetro, con contactos netos, ya sea en básicamente rocas lávicas o brechas. Este es un ejemplo de una brecha, en la que un cenolito de periodotita desarrolla un borde de reacción carbonatado. Bajo microscopio se trata de textura equigranular, con puntos triple, ángulos diedros de 120 grados, indicando equilibrio textural, la mineralogía es olivino, clinopiroxeno, ortopiroxeno y espinela subordinada. Pero la espinela desarrolla texturas de interés, como bordes de tamiz, en contacto con la bazanita hospedando, que las hospeda a los cenolitos. Así también el clinopiroxeno desarrolla texturas en tamiz, que son frecuentes hacia los bordes del cenolito. Los cenolitos de piroxenita, particularmente son nódulos bien redondeados, que pueden llegar hasta 40 centímetros, 30 centímetros de diámetro, frecuentemente asociados a brechas volcánicas. Su mineralogía principal son los clinopiroxeno, y prácticamente constituyen la totalidad, con opacos subordinados. También presentan texturas con puntos triples, ángulos diedros de 120 grados, indicando un equilibrio textural. Por último, tenemos los cenolitos de granulitas ácidas, estudiadas por Lucassen, bien estudiadas por Lucassen en 1999. Estos son también nódulos pseudoelipsoidales, con diámetros de hasta 40, 30 centímetros, bajo microscopio, están constituidos por texturas porfiroblásticas. Los granoblastos son de plagioclasa, feldespato potásico, a veces hay cuarzo, hay rutilo, accesorio, y los porfiroblastos son principalmente de granates, que son de interés por el desarrollo de bordes helifíticos. Bien, respecto al análisis de la composición de las rocas volcánicas. Antes de entender y abordar el tema del análisis de la composición de las rocas volcánicas, tenemos que entender un poco acerca de la fusión del manto. Rápidamente podemos notar que tenemos una geoterma, esto es el cambio de la temperatura con la profundidad, y el sólido, que es la línea o el punto en el cual una periodotita del manto produce su primera gota de fundido. Las diferencias riológicas entre la astenófera y la litófera dan lugar a que los mecanismos de transferencia de calor sean muy diferentes. Por parte, la litófera frágil conduce el calor por conducción, que es un mecanismo mucho menos eficiente, y la astenófera lo conduce por convección. Es un mecanismo mucho más eficiente. Esto se traduce en un quiebre en el límite de la litófera-astenófera, la geoterma, y la litófera con aumentos de profundidad incrementa mucho la temperatura, como para traducirlo, la astenófera todo lo contrario. Grandes incrementos de la profundidad producen nulos o casi ninguna variación en la temperatura. Importante notar que bajo condiciones normales, la geoterma no intersecta el sólido. Esto se traduce en que no hay condición de generación de fundidos bajo condiciones normales. Es decir, el manto es esencialmente sólido. Es decir, se requieren condiciones especiales para dar lugar a la fusión del manto, y estas se dan relacionadas a contextos tectónicos. Por ejemplo, dorsales mesoceánicas, donde existe un adelgazamiento de la litófera, con un ascenso de la curva diabática, intersección del sórius, es decir, se produce fusión somera, después tenemos contextos de intraplaca asociados a puntos calientes, estos producen una anomalía térmica, que desplazan hacia la derecha la geoterma, intersectando el sólido. La fusión aquí es profunda, y por último los bordes de subducción, en los cuales existe adición de volátiles, disminuye el punto de fusión de la periodotita del manto, y en este caso lo que se modifica es la curva de sólido. Este último caso no es de mucha relevancia, en este caso del rift ketásico, ya que nos encontramos en una zona intracontinental, básicamente donde la influencia de los volátiles es nula o escasa. Por otro lado, tampoco se encontraron senolitos de periodotitas con, por ejemplo, fases de alta temperatura hidratadas, como anfíbol y flogopita. Bien, así de esta forma, es importante la composición de las rocas volcánicas, porque estas, muchas veces si se aproximan a las composiciones primarias, reflejan estas condiciones de fusión parcial, del manto. Entonces, a partir de la recopilación, esto es muy importante, la recopilación de la información de roca total, de Galisky y Vitamonte, en 1988, Galisky y colaboradores, en 1989, y Lucas, en los trabajos de 2002 y 2005, pudimos seleccionar cuáles son las bazanitas del suite de rocas del Cretácico, cuáles son las de interés. Estas que son de interés, son las más parecidas a los magmas primarios. ¿Por qué? Porque, como podemos observar, presentan rangos en los contenidos de magnesio, entre 65 y 75, acordes a magmas primarios, presentan altos contenidos en cromo y níquel, entre 400 y 500 partes por millón. Por otro lado, las relaciones isotópicas de las bazanitas se superponen a los cenolitos de perioditas comunes o fértiles, y a los de piroxenitas indicando, bueno, a su vez, un origen común. Están alejados, por otro lado, de las composiciones isotópicas de los cenolitos de la corteza inferior, lo cual hacen o sugieren, digamos, que hay poca o nula interacción con la misma. Pero, sin embargo, es importante mencionar esto, porque esta superposición isotópica entre bazanitas, perioditas y piroxenitas, puede dar a pensar que son rocas que están relacionadas genéticamente. Y, por ende, las piroxenitas no deben descartarse como potenciales fuentes de generación de basaltos alcalinos. En este sentido, lo que podemos utilizar son indicadores litológicos de la fuente, a partir de una amplia gama de experimentos de fusión parcial, tanto de perioditas como de piroxenitas. Esto permite caracterizar la variabilidad de los fundidos derivados de una u otra fuente. El parámetro más intuitivo es el calcio-magnesio. Los fundidos derivados de piroxenita presentan altos contenidos en calcio. Los de periodita, altos contenidos de magnesio. Hay otros parámetros también como hierro y magnesio. Y también el parámetro experimental de Yang y Zhou. Todos estos gráficos indican que las basanitas menos diferenciadas del cretácico básicamente se ubican en el campo de fundidos derivados de periodotita. Eso es importante. Es decir, representan fundidos de periodotita. A su vez, este contenido de magnesio es importante que más o menos se ubique en un 15%, si nosotros nos fijamos. Es importante, ya que podemos rápidamente compararlo con el contenido de níquel para establecer las relaciones entre los mismos. Esta relación entre níquel y magnesio es también establecida para fundidos primarios y las basanitas para contenido de 15 alcanzan contenidos de níquel de 400 partes por millón. Lo cual concuerda muchísimo con los contenidos de un magma primario derivado de una fuente periodotita. Bien, otra forma de verificar de si las basanitas realmente se aproximan a composiciones primarias son mediante la restitución, es decir, agregado de olivino, hasta que convergen a su composición primaria. Esto se hace con la planilla de cálculo primert. La mayoría de las basanitas de las conchas requirieron únicamente entre un 4,8 o 5% a como máximo un 11% de restitución. Es decir, prácticamente nulo. Por otro lado, los contenidos de magnesio también son importantes porque los contenidos de magnesio de los fundidos son subparalelos a las temperaturas del manto, como vemos acá. Entonces, a partir de los contenidos de magnesio de los fundidos primarios podemos determinar la temperatura potencial del manto. Esta es la temperatura que tendrá el manto si se proyectara, digamos, adiabráticamente a superficie en estado sólido. Estas temperaturas potenciales para las basanitas de las conchas se encuentran aproximadamente entre 1490-1500 grados centígrados y son muy superiores, entre 150 y 200 grados, a los 1300 de la temperatura potencial de un manto ambiental, ¿no? Es decir, en otras palabras, existe una anomalía térmica desde ya que hemos mencionado. Bien. Ahora, otros parámetros, una vez establecida la temperatura del manto, tenemos que establecer cuáles son las profundidades, las presiones a las cuales se genera la fusión parcial. ¿Por qué? Porque la mineralogía de las lersolitas, que son nuestras rocas de interés, cambia con la profundidad, ¿no? Y con esto, con el cambio de la mineralogía, cambia la composición de los fundidos generados, digamos. Así tenemos lersolitas con fases plagioclasas para profundidades bajas, ¿no? Y presiones bajas, con espinela para presiones intermedias y con granate para presiones altas por debajo de los 80 kilómetros, más o menos. Entonces, estos parámetros de presión, para determinar la profundidad de generación, aproximarnos, los elementos traza constituyen una fuente de información muy importante, ¿sí? Y los diagramas doblemente normalizados de Peirce son indicadores de estos procesos. Por ejemplo, en este caso tenemos dos gráficos, ¿no? Y las distintas partes de la curva indican diferentes procesos. Por ejemplo, la parte A de la curva indica que no existe contaminación cortical, la parte B indica que hay bajos porcentajes de fusión parcial o que se trata de una fuente enriquecida, y el segmento C indica que hay presencia de granate en la fuente residual, ¿no? Otra forma de ver estas relaciones de elementos traza son por diagramas doblemente normalizados pero con denominados comunes, simplemente estos gráficos están indicando en este caso que las basanitas caen en el campo de los OID, fuera de los MOR, ¿no? Es decir, fusiones profundas, y en el otro caso indica simplemente que las basanitas no están influenciadas o contaminadas por material cortical. Bien, pasamos a la parte o al capítulo de emplazamiento del magma, ¿sí? Parte muy importante. Bueno, vale decir, una vez que se genera el magma como pequeñas gotas, el manto, este por flotabilidad se separa de la fuente, ¿no? Y puede o no constituir en niveles superiores cámaras magmáticas en las cuales son plausibles los procesos de cristalización fraccionada, también así los procesos de incorporación de cenolitos de la roca de caja dependiendo en qué nivel se encuentren, ¿no? Lo importante es que la cristalización fraccionada registra las presiones y temperaturas de equilibrio, ¿sí? Y los cenolitos que son incorporados también registran las condiciones de equilibrio, presión-temperatura, ¿no? En la que se encontraban. Utilizamos termobarómetro de lavas, ¿sí? El barómetro de Putirca en IF 2017 con el termómetro de Putirca 2008 básicamente basado en el equilibrio entre el clínopiroxeno y el líquido. ¿sí? Los resultados indican presiones de 14, 10 y 2 kilobar más o menos que corresponden a profundidades de 46, 35 y 7,5 kilómetros aproximadamente, ¿no? Temperaturas correspondientes para cada nivel más o menos iguales entre 150, 1150, 1100 grados centígrados. Bien, la termobarometría de los cenolitos, por otra parte, se estableció en función del intercambio entre el calcio, entre el intercambio de calcio entre el ortopiroxeno, clínopiroxeno y olivino, ¿no? Son los termómetros o termobarómetros de Bray y Kohler. Estas nos indican presiones que varían entre 9 y 25 kilobares, ¿sí? Con temperaturas entre 950 y 1100 grados centígrados. Sin embargo, estas presiones más altas probablemente, muy probablemente se encuentran sobreestimadas, ¿no? Dado que se encuentran por encima del límite granate-espínela y como sabemos, nuestras periodotitas por su paragénesis, ¿no? Presentan espínela. Esto probablemente es el resultado de la dificultad de medir el calcio en la micrófona electrónica para el olivino, ¿no? Estos resultados permitieron definir geotermas que son importantes para los modelos numéricos que proceden, ¿no? La geoterma que se definió más o menos es de unos 20, 25 grados centígrados por kilómetro con un quiebre a los 37 kilómetros, ¿no? Cambia de 10 a 13 grados centígrados por kilómetro. Son sustancialmente superiores al gradiente geotérmico de un gratón estable, ¿no? De por sí ya indicando la presencia de una anomalia térmica. Bien, pasamos al capítulo de dinámica y velocidad del ascenso magmático. Con los parámetros definidos anteriormente, tanto de campo como termobarométricos, podemos establecer la geometría y el modelo esquemático, ¿no? Que va a entrar como modelo numérico, ¿sí? El modelo numérico, en otras palabras, va a seguir este esquema simplemente. Tenemos un espesor inicial, ¿sí? Que va a estar definido por los espesores definidos en el campo, establecidos en el campo. Vamos a tener lo que denominamos una profundidad de emplazamiento base, que es la profundidad de estancamiento más profunda para el magma, establecido en 46 kilómetros por medio de los termobarómetros de las lavas. Necesitamos especificar una velocidad de inicio de ascenso, ¿no? Y necesitamos colocar temperaturas iniciales, que van a estar definidas por los termómetros de las lavas, 1150 como promedio. También un gradiente geotérmico, como ya habíamos definido. Todo este conjunto de variables interaccionan entre sí y dan lugar a un modelo que es dinámico en el espacio y el tiempo, ¿no? Que da lugar, por ejemplo, a que la velocidad uniforme inicial se transforme en un perfil parabólico propio de un fluido newtoniano, ¿no? A su vez, la pérdida de calor por conducción a través de la roca de caja da lugar a un frente de solidificación, ¿sí? Como vemos aquí, que es muy importante porque ese es el que determina la solidificación del disco. Bien, otros parámetros importantes, pero esta vez ya indirectos, son la viscosidad y la densidad, ¿no? La viscosidad interviene en la facilidad de fluir para un magma, controlando la eficiencia del fundido para mantenerse por encima de la temperatura sólidos. La densidad, por otro lado, domina la flotabilidad, es decir, el ascenso magmático es favorecido a niveles superiores y este presenta cada vez densidades más bajas. Para ello, utilizamos el modelo de Schau, se concuerda muy bien con las composiciones pasaníticas, que tiene una dependencia reiana con la temperatura. Este a su vez se incorpora en la viscosidad efectiva, ¿sí? Que tiene en cuenta la morfología de los cristales, en este caso 1,67 por la gran variabilidad, y el contenido o fracción cristalina que en este caso es de 15% en volumen, más o menos. Para el modelo de densidades, ¿sí? Se utilizó el de Botín y Veil, prácticamente, y los resultados. Como para resumir, las viscosidades varían en función de la composición, cada una de estas líneas son composiciones basanitas distintas, y en función de la temperatura. Particularmente de interés es este rango sombreado que va entre las temperaturas de solidificación, 1026 grados centígrados, y la de inicio del ascenso que es 1150, ¿no? Lo que se hizo fue promediar esto dando resultados de aproximadamente 4 o 10 Pascal por segundo. Las densidades también fueron promedeadas con valores de 2800 kilogramos por metros cúbicos. Otros valores tabulados para basanitas son estos que están aquí, ¿no? Bien, ahora necesitamos, una vez establecemos las condiciones iniciales, necesitamos colocar, iniciar el movimiento del magma, ¿no? Para eso era la velocidad inicial que definimos al principio, esta genera un gradiente de presión artificial, ¿sí? Esto es importante, y esto genera a su vez un campo de velocidad dentro del dique. Todo esto se simula todo este proceso con el sistema de ecuaciones de Navier-Stokes, que es simplemente la ecuación de conservación de la masa y las ecuaciones de conservación del momento, que prácticamente lo que nos dan son el campo de velocidad en X, en el caso de la ecuación del medio, y el campo de velocidad en Y en la ecuación de abajo, ¿no? Ahora, estas velocidades de ascenso, como así también el gradiente geotérmico, modifican mucho la distribución de la temperatura en un dique. La temperatura, que es de interés petrológico, de un magma, ¿no? A través del espacio y tiempo se obtiene por medio de la solución de las ecuaciones de conservación de la energía, ¿sí? La expresión de la ecuación de la conservación de la energía depende del mecanismo de transferencia de calor. La difusión va a predominar en las partes sólidas del modelo numérico, ¿sí? En los frentes de solidificación y en la roca de caja, y la advección va a predominar en la parte líquida, en la porción líquida, ¿no? En movimiento, por supuesto. Como ya sabemos, se define la porción sólida por debajo de los 1026 grados centígrados. Todo este conjunto de ecuaciones, ¿sí? Fueron resueltos a través de un código que escribí en Octave, ¿no? Y fue resuelto a través de un algoritmo que se denomina simple por sus siglas en inglés. Acá podemos ver uno de los resultados, ¿sí? Vemos que el comportamiento general térmico de un magma a lo largo de un dique, en el que se produce transferencia de calor por advección en el centro del dique, ¿no? Y solidificación de los bordes de las paredes del dique, ¿no? Este, como vemos en este intervalo de temperaturas más bajas. En el gráfico de abajo vemos los sucesivos cambios en la posición del frente de solidificación, ¿no? Que llegan a cerrar incluso el dique evitando el transporte del mismo, del magma, ¿no? hacia la superficie. Para ser más ilustrativos, voy a reproducir un modelo numérico. Como vemos, se empieza a generar el frente de solidificación, ¿sí? Y el calor por advección transportado, ¿sí? Tiende a concentrarse en las partes centrales del dique, ¿no? Lo que se genera entonces es una competencia entre el calor suministrado por la velocidad de ascenso y el perdido a través de la roca de caja. Ahora, todo como esto, esto es lo importante aquí, es cómo aproximamos todas estas simulaciones a las condiciones reales, ¿no? De la pasanita de las conchas. Para eso es fundamental, ¿sí? Este parámetro de entrada, la velocidad de entrada. Y, básicamente, el único valor confiable para ponerle a este valor de entrada es el valor de la velocidad mínima de stocks, ¿sí? La velocidad mínima que tiene que tener el magma para evitar la decantación de los senolitos, ¿sí? De periodotitas espinélicas en este caso. Entonces, básicamente, ¿por qué constituye esta importancia? Bueno, porque es la única medida directa de la velocidad de ascenso, ¿sí? Y, por otro lado, no depende de parámetros dimensionales como, por ejemplo, el ancho del dique, ¿no? Bueno, esta es la ecuación de la mínima de stocks, de la velocidad mínima, que nos dieron resultados entre 0.17, 0.26 metros por segundo, ¿no? Ahora, lo que nosotros hacemos es colocar, entonces, esta velocidad de entrada igual a la velocidad mínima de stocks y determinar los tiempos de solidificación del magma para distintos anchos iniciales, ¿sí? En otras palabras, simulamos, hacemos simulaciones numéricas que nos permiten identificar cuál es el ancho crítico para el cual el tiempo de ascenso, que depende de la velocidad de ascenso, igual al tiempo de solidificación del dique, ¿no? Los resultados indican que los anchos críticos para el magmatismo de las conchas se ubican en 1,70 metros de espesor aproximadamente, ¿no? Y que el tiempo de ascenso y el tiempo de solidificación para ese ancho son de 55 horas aproximadamente. Ahora, todo esto implica que los diques mapeados en las conchas de 50 centímetros y de 80 centímetros que constituyen una población importante no sean sistemas de alimentación profundos, ¿no? Y a su vez constituye, digamos, otra forma de delimitar una velocidad mínima crítica, ¿sí? Otro límite inferior. ¿Por qué? Porque si nosotros nos preguntamos cuál es la velocidad mínima que tendrían que tener los diques con anchos inferiores al crítico, podemos definir lo que denominamos una velocidad mínima crítica, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo se determinó esta velocidad mínima crítica? Bueno, corriendo simulaciones que progresivamente iban aumentando la velocidad de entrada, ¿sí? Por encima de la velocidad mínima de stocks. se comparan las curvas de tiempo de ascenso con las curvas de tiempo de solidificación en un gráfico de tiempo velocidad, ¿sí? Por supuesto el tiempo de ascenso disminuye con el aumento de la velocidad de ascenso y el tiempo de solidificación también aumenta en realidad con el aumento de la velocidad. La intersección entre ambas curvas corresponde al valor de velocidad adecuado para que un dique de 50 centímetros alcance la superficie a través de un recorrido de 46 kilómetros. Para el caso específico del dique de 50 centímetros nos dan resultados de 2,5 metros por segundo en el caso de los diques de 80 centímetros nos dan velocidades de 1,5 metros por segundo aproximadamente. Bien, respecto a las discusiones como ya dijimos anteriormente la generación empezamos con la discusión de la generación de los magmas alcalinos estos como dijimos presentan el manto presenta una temperatura potencial determinada a partir de las basanitas muy superiores a las temperaturas ambientales de un manto promedio ubicándose perfectamente en el intervalo de los basaltos O y B que están asociados a plumas del manto. Básicamente entonces como conclusión esto nos dice que es una zona térmicamente anómala esta anomalía térmica fue anteriormente interpretada por lucasen y colaboradores en el 2002 por un ascenso del límite litófera astenófera o por la delaminación de un bloque subcontinental sin embargo este modelo implicaría altos porcentajes de fusión parcial altos volúmenes de magmatismo como nosotros vimos en la quebrada de las conchas existe un bajo volumen de magmatismo como lo determinan Galisky Piamonte y Galisky menor al 5% del relleno total de la cuenca a su vez los indicadores químicos nos mostraron que existen bajos porcentajes de fusión parcial a partir de una fuente profunda con nula contribución por parte de la fusión por descompresión adiabática esto tiene implicancias respecto a la estructura térmica de la litófera y la astenófera del manto superior porque esto implica que el límite de litófera astenófera se habría mantenido estable a profundidades que vienen determinadas por la intersección entre la temperatura potencial y la corva sólidus más o menos corresponden a profundidades entre 80 y 100 kilómetros esta estabilidad probablemente sea el resultado de la interrupción del desarrollo del rift en etapas muy tempranas bien una vez el magma es generado frecuentemente por proceso de fusión fraccional este va ascendiendo a través de canalículos desde la zona de generación hasta básicamente reunirse en una zona de acumulación que nosotros interpretamos como la zona o la profundidad de emplazamiento base a partir de aquí esta zona es como dijimos plausible para la cristalización fraccionada y constituye la base para que ascienda el magma en forma de diques que es el intervalo de interés básicamente otro nivel de interés que nos dio en los termobarómetros son valores de 10 kilobar que corresponden a 35 kilómetros esto es curioso porque los estudios de Lucas en 1999 establecen que la corteza inferior se ubica más o menos a los 35 kilómetros y que está constituida por rocas de densidades de 2750 es decir densidades inferiores a las densidades de los magmas por lo tanto quizás el mojo constituye una zona de emplazamiento transitoria en donde ocurre el estancamiento de los magmas ligera cristalización fraccionada para nuevamente ascender hacia los niveles superiores bien este ascenso a partir de la profundidad de emplazamiento base a la superficie como dijimos varía entre de los 17 metros por segundo y más o menos 2,5 metros por segundo esto implica velocidades o sea tiempos de ascenso desde 46 kilómetros de 72 a 5 horas a tan solo 5 horas dicho de otra manera el magma ascendería en tan solo 5 horas desde profundidad de 46 kilómetros en el caso más extremo estas velocidades encajan perfectamente con todos los basaltos basaltos alcalinos o composiciones análogas ahora es importante mencionar que las este el evento eructivo cretácico presenta depósitos que reflejan erupciones muy explosivas no y que este han sido atribuidos principalmente por Rizzo 1990 en su tesis doctoral como resultado de un evento explosivo freato magmático sin embargo las velocidades de ascenso muy altas este han sido atribuidas en distintas partes del mundo a cambios reológicos muy altos muy repentinos no que desencadenan en estilos eructivos muy explosivos las basanitas de las conchas presentan este tipo de texturas microlitos de plagioclasa en textura de cola de golondrina que indican rápidos cambios sobre enfriamientos que pueden contribuir a rápidos cambios en la reología así que básicamente como para simplemente mencionar que se podría tener en cuenta para futuros estudios evaluar por qué no la contribución de la velocidad de ascenso en los mecanismos eructivos explosivos por último hay que realizar una validación y una limitación de los modelos de velocidad de ascenso ¿por qué? porque los valores de 1,5 y 2,5 metros por segundo que son valores bastante buenos según la bibliografía únicamente pueden ser tomados como válidos si estos realmente si los diques de 50 y 80 centímetros realmente constituyen sistemas de alimentación profundos en este sentido se utilizaron los modelos empíricos de Brasil que establecen que a partir de las relaciones de longitud espesor de los diques se puede determinar la profundidad de la cámara magmática a través de la siguiente ecuación entonces utilizando valores tabulados para cada parámetro se obtienen profundidades de 26 a 49 kilómetros para los diques de 50 y 80 centímetros respectivamente estas profundidades son bastante encajan bastante con modelos de diques profundos tomando por supuesto una longitud promedio del dique de 468 metros sin embargo se tiene que tener en cuenta que este último dato debe ser tomado con precaución ¿por qué? porque existe un basculamiento por la erogénea andina una subsiguiente erosión que puede dar lugar a que las longitudes medidas satelitalmente sean longitudes aparentes sobreestimando o subestimando la profundidad de emplazamiento como conclusiones podemos decir que las basanitas del evento eructivo de las conchas durante el cretácico representan o se aproximan a magmas primarios a composiciones de magmas primarios generados por una fuente periodística con granate a partir digamos o debido a la presencia de un manto térmicamente anómalo con temperaturas entre 1500 más o menos grados centígrados es decir 150 a 200 grados centígrados por encima de un manto a temperatura ambiental los magmas alcalinos del rift salta presentarían un origen profundo con bajos porcentajes de fusión parcial muy próximos al sólidos y esto en sistemas anidros conocer la zona de generación de los magmas es muy importante porque como vimos delimita o establece infiedre la posición del límite litósfera astenósfera este prácticamente la litósfera continental habría presentado espesores normales entre 80 a 100 kilómetros sin producirse adelgazamiento significativo probablemente como el resultado de una interrupción en el desarrollo del rift en etapas tempranas por lo tanto es muy interesante notar las diferencias entre los procesos superficiales por ejemplo el estilo estructural extensivo por ejemplo la sedimentación litológica de fases de sin rift es interesante resaltar la diferencia entre estos procesos y la expresión de los procesos profundos del manto que parecen estar relativamente desconectados la zona de emplazamiento otra cosa bueno fue definida la zona de emplazamiento base a los 46 kilómetros y una zona de acumulación a los 35 kilómetros que constituye el mojo los modelos numéricos indican que el ascenso a partir de estas zonas de emplazamiento habrían generado se habrían alcanzado la superficie de estos magmas de estas zonas en tiempos menores a 72 o 5 horas estos rápidos tiempos de ascenso podrían tener implicancias importantes en el estilo de los seductivos explosivos muchas gracias por estar atentos bueno Marcos muchísimas gracias por la presentación vamos a dar lugar a que los miembros del jurado te haga la evolución cada uno de tu presentación de defensa de tesis adelante por favor a los miembros del jurado comienzo comienzo yo que soy el menos petrológico eso voy a hacer las preguntas más simples muy lindo marco el trabajo te felicito muchas gracias realmente realmente me sorprende para una tesis profesional un análisis de este tipo bienvenidos y me da pie a pensar que tu futuro en investigación va a ser muy bueno muchas gracias tengo un par de preguntitas muy simples cuando decís mecanismos simples de ascenso a que referís eso lo dijiste en la introducción si sistemas de alimentación profundos y simples hace referencia a que no se generan que es para un mecanismo simple sistemas de alimentación simple quizás quise decir hace referencia a que no se generan por ejemplo cámaras magmáticas no a niveles corticales grandes cámaras magmáticas o sea no hay una zona de mash ni tampoco un mush bueno los sistemas de alimentación pueden ser muy complejos abarcar distintas etapas en distintas partes de la aritófera y en principio el evento de las basanitas presentaría dos zonas de emplazamiento muy profundas muy simples transitorias que son las de 46 que es la zona de acumulación y la de 35 que es el mojo no sé si me explico sí está bien porque yo lo había pensado por otro lado más desde el punto de vista estructural los interrumpo un segundo Marcos podrías por favor dejar de compartir la pantalla es un detalle gracias Marcos la segunda tiene que ver cuando digamos yo tengo un concepto muy clásico de emplazamiento para mí el emplazamiento ocurre en los niveles superiores de la corteza veo que vos tenés otro concepto simplemente el emplazamiento lo utilicé para mencionar el estancamiento digamos en cámaras magmáticas que pueden ser muy simples muy pequeñas que han sido estudiadas por ejemplo este tipo de cámaras magmáticas profundas muy simples son típicas de los basaltos hoy ve como por ejemplo en Hawái no sé si me o sea a lo que yo hago referencia como sistema de emplazamiento son en efecto cámaras magmáticas pero de muy pequeño volumen producto digamos obviamente del bajo volumen del magmatismo pero con un altísimo porcentaje de fluido todavía de qué tipo de fluidos en el sistema en el sistema magmático sí sí de magma si a eso se refiere claro no porque yo reentiendo el emplazamiento cuando el cuerpo se aloja en el caso para mí lo que es emplazamiento para vos son los diques que estás describiendo en la parte superior el emplazamiento simplemente significaría que por ejemplo en el nivel de 35 kilómetros el dique sufre por ejemplo o experimenta en vez de seguir avanzando en forma de dique recto se ramifica por ejemplo como sils muy simples hacia los laterales por esos contrastes de densidades que existen por supuesto esos contrastes de densidad no son la única forma de explicar la erupción de estos magmas hay que tener en cuenta la sobrepresión el contexto tectónico extensivo y por último es un poco lo que charlamos antes de que comenzara estoy un poco mareado con los gradientes geotérmicos ajá este vos describís como anómalo un gradiente geotérmico de 13 grados por kilómetro creo no de 24 de 21 a 24 grados centígrados por kilómetro anómalo en relación al gradiente geotérmico de un de un cratón estable que puede estar entre 10 15 grados centígrados por kilómetro o sea ahí quizá yo estoy totalmente desactivizado tenía la idea que 10 15 grados era para un gradiente muy bajo claro bueno los cratones estables esto es en comparación insisto con un contexto de intraplaca si lo comparamos por ejemplo en una zona de subducción no es un gradiente anómalo simplemente para la ubicación en la cual se encuentra el río Salta en un contexto de intraplaca se esperarían gradientes de 10 15 grados centígrados por kilómetro esto por supuesto lo tomé en relación a los trabajos establecidos que se concentran en esos análisis que son Lucasen 1999 principalmente bueno muchísimas gracias Marco nuevamente mis felicitaciones respondí más o menos las preguntas o si no pasa que son temas que tampoco podemos ponernos a hacer una charla exclusiva pero si respondiste ya tengo un poco más claro las cuestiones que te consulté ok sigo sigo si no sigo hago una consulta dejo la parte vulcanológica hola Marcos bueno antes que nada no sé si se escucha ¿sí? ¿cómo anda? si se escucha felicitaciones marco excelente la presentación el trabajo también como dijo Fernando es un aporte excepcional cierto para un grado quiero felicitar bueno a los directores especialmente a vos marco te conozco de chiquito y sé lo que has crecido en la carrera y lo que vas a seguir creciendo digamos o sea me has enseñado muchas cosas en la carrera entonces muchísimas gracias una enseñanza de eso fuera de esas palabras bueno yo principalmente he aprendido del principio dos cosas importantes que en este trabajo un poco se cuestionan no un poco bastante se cuestionan y en el texto de la tesis aún más ¿no? que es la profundidad y la fuente de los magmas basaníticos ¿sí? normalmente se decía que estos magmas basaníticos la fuente eran las herzolitas espinélicas corregime si no es así y en este trabajo se está proponiendo totalmente otra cosa digamos una fuente más profunda que no está registrada dentro de los cenolitos lersolíticos porque hasta ahora no se ha encontrado ningún cenolito lersolítico con granate en la tesis lo explicás bastante bien por qué no se encontrarían con lo cual es de acuerdo en parte pero me parece adecuado y la otra también es esa entre pregunta que pusiste acá pero en la tesis está más enfáticamente definido las causas del vulcanismo explosivo quizás ahí por ahí el chino en ese sentido pueda aportar algo más que es su especialidad pero esas dos grandes cosas creo que esta tesis las pone en vilo y no es que tenga esto una significancia secundaria lo del mecanismo eructivo porque sale del modelo numérico que aplicás entonces creo que son dos cosas muy importantes bueno yo tengo un par de dudas con respecto a la validación del modelo cierto que tiene también consecuencias sobre la profundidad de ubicación de esas cámaras magmáticas entre comillas o zonas transitorias que coinciden también con las dos o tres valores de termometría termogonometría que me gustaría que pusieras el diagrama del modelo destratificado cierto de la quitósfera ¿cómo no? a ver bueno mientras tanto sigo hablando allí en el modelo cierto de validación uno de los parámetros principales como vos bien decís es el espesor ¿sí? de los diques el modelo de validación es el espesor de los diques calculados ¿cómo? en el modelo de validación dice de validación donde pones el valor L ¿cierto? de la fórmula que no el L no sí bueno el cálculo es L de 50 cierto a 80 centímetros y ahí saco esa profundidad de esas de esas zonas de acumulación no la quiero llamar cámara magmática porque implican otras cosas ¿no? en la tesis está planteado así también me parece como verdaderas cámaras magmáticas a pesar de que esa fórmula se utiliza para eso la validación del parámetro SH ¿cierto? coincide con las zonas estas que tenés ahí en el gráfico con los cálculos con el termobarómetro de Putirca ¿no? sí en la tesis tenías otra zona que era muy superficial acá no está me gustaría por qué la sacaste me gustaría saber por qué la sacaste bien correcto la validez de esa variación de entre 50 y 80 centímetros que en el resultado da casi 20 kilómetros de diferencia entre uno y otro o sea si no es un parámetro muy débil digamos para ajustar eso o sea sí coincide con el dato termogrométrico me parece que está bueno y también como como no sé bien los datos que se tomaron para el trabajo de Galinsky esos tres valores que recalculaste la termogrometría ¿cierto? con los datos de Galinsky ¿por qué eligieron esa o por qué elegiste perdón esas tres muestras ¿cierto? y si había más muestras que dieran valores diferentes o esos son los tres niveles que se habían detectado ¿sí? en definitiva la validación del modelo ¿cierto? que tiene que ver también en cierta forma con la velocidad inicial cuando vos haces el cálculo entonces bueno creo que está todo junto ahí sí 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 entendido bueno comienzo por la primera pregunta el nivel superficial en realidad en la tesis la última versión hace referencia a que bueno más o menos tiene valores de dos kilobarres ¿no? el problema con ese valor es que el rango de incertidumbre ¿no? más o menos es de un kilobar aproximadamente entonces es muy difícil digamos colocarle o correlacionarlo con alguna barrera de densidad como por ejemplo fácilmente se nos hizo con el mojo ¿no? este porque realmente para esta escala de espacio ¿no? y esta incertidumbre es mucha variación este para empezar eso hay una interpretación secundaria muy débil eso sí de que pueden significar por ejemplo cuando el magma alcanza los niveles superficiales de la corteza entre 10 11 kilómetros cuando la corteza empieza a estar fracturada ¿no? este aquí la densidad aparente por supuesto disminuye y es favorable para el estancamiento nuevamente con cuidado la palabra estancamiento del magma ¿no? pero lo que pasa es que los termobarómetros por las lentas difusividades de los elementos químicos dentro de los minerales pueden tranquilamente también registrar temperaturas y presiones que se producen en el conducto por ejemplo hay enfriamientos menores o ciertas irregularidades que hacen que ese valor de presión y temperatura quede registrado ¿no? entonces esta barrera ahí que decís cuando empieza a estar fracturada la corteza sería la transición frágil-dúctil en cierta forma claro de la corteza específicamente sí de hecho mucho del vulcanismo monogenético por ejemplo el de la puna los trabajos de Baez establecen justamente niveles superficiales en esos en esos rangos no es loco pensarlo entonces ¿no? pero yo soy un poquito más conservador y me quedo con el cuidado de que la incertidumbre es muy grande para correlacionar por supuesto lo ideal sería mayor cantidad de termobarómetros o sea mayor cantidad de datos termobarométricos y en ese sentido va a la segunda pregunta que me hiciste no sé si respondí la primera más o menos sí, sí, sí correcto no era simplemente porque lo había sacado en la presentación a ese dato que bueno tiene un dato termobarométrico tan valioso como los otros ¿no? o sea inclusive ponés un cambio textural ahí relacionado también que sería un poco más arriba o en esa no creo que sea en esa profundidad cierto que es los desarrollos esqueléticos de las plagioclasas claro sí, sí, sí justamente bueno esto es en los niveles superficiales bueno con respecto a la segunda pregunta los termobarómetros utilizados son los que tuvimos disponibles básicamente para aclaro aquí que la termobarometría requiere del equilibrio entre el líquido nominal la roca total y el finopiroxeno ¿no? el problema que hubo fue que al momento de ingresar los pares finopiroxeno con su correspondiente roca total muchas veces estaban muy fuera del equilibrio o daban valores muy extraños digamos entonces así se fueron filtrando y fueron quedando muy pocos termobarómetros lo ideal sería que en el futuro se haga un buen estudio termobarométrico agregando la mayor cantidad de nube de puntos posible porque eso realmente no solo va a indicar las condiciones de emplazamiento como los trabajos clásicos de Putirca sino también va a reflejar puede estimarse a partir de ahí también velocidades de ascenso con otras metodologías distintas bueno no sé si respondo un poquitito si me permitís Marco bueno justamente tanto nosotros nosotros mismos como que lo tiramos un poco bajo ese dato si bien existe que es un dato muy somero fíjate que da dos kilobarres pero el más menos es un kilobarro entonces lo que explica Marco es que bueno no se puede aplicar un un termobarómetro así como así digamos debe cumplir una cierta condición de equilibrio con su líquido a partir del cual cristaliza ¿verdad? entonces nosotros dudamos de ese dato y puede llegar a representar algún reequilibrio en la composición de ese clino piroxen que nos dé un dato digamos un poco sospechoso entonces hacer conjeturas a partir de un dato como ese me resulta algo arriesgado me parece me parece bien que lo hayan sacado porque bueno cuando leí la tesis leí ese dato ahí puesto casi a nivel de jerarquía que los otros entonces es como que desmerecía los datos de abajo por eso exacto es solo un dato el que dio esas presiones es solo un dato y como dice Marcos el tema es que no el tema es que no no podemos por ejemplo agarrar supongamos clino piroxeno por ejemplo de Lucasen porque no tienen composición de roca total junto con esos datos de química mineral entonces de esa manera no los podemos utilizar tuvimos que utilizar datos algo digamos algo antiguos de Galisky y solo esos tres datos termobarométricos bueno eran estaban disponibles bueno con lo cual esos dos otros datos si son realmente ciertos cierto tuvieron mucha suerte para identificar esas dos zonas de densidades que cambian las densidades también cierto y zona de acumulación o la o esa zona de acumulación basal de hecho lo que a mí me dio confianza en estos termobarómetros en estos dos valores son justamente esta correlación con el mojo la correlación con las granulitas ácidas que tiran termobarometría similar indicando ese límite por T-Zamanto y para el de abajo lo que sería el PEV la profundidad de emplazamiento base coincide el rango de 14 kilobar con la termobarometría de los sinolitos de lersolitas espinélicas es decir evidentemente de ahí se arrancaron entonces como decir que es más fácilmente incorporados en una cámara magmática o sea correlacionan con otros datos básicamente entonces me da confianza utilizar ese tipo de en este caso y lo otro me gustaría saber un poquito más del modelo numérico de ascenso por un lado esas variables de la validación del modelo y bueno una es esa después tengo otra más como esa y acá perfecto bien este este modelo empírico lo utilicé no me gusta mucho por ahí utilizar este tipo de cosas porque por ahí hacen simplificaciones que no son muy válidas pero en este caso me arriesgué a utilizarlo por el hecho de que este modelo empírico justamente salió en Nature por presentar una gran precisión con los focos sísmicos digamos de por ejemplo diques observados en Islandia actualmente lo que hay con lo que hay que tener cuidado justamente es con esta longitud siempre por supuesto lo que entra en juego es el ancho del dique mientras más angosto sea el dique menos probabilidad de que sea más profundo es por eso que hay diferencias entre esos dos valores digamos entre 80 y 50 centímetros ¿no? esas son las diferencias se deben al ancho del dique específicamente claro pero ese ese ancho del dique o sea es muy sutil ¿cierto? como para decir bueno porque vos lo que entiendo por ahí corregime los modelos numéricos no conozco mucho pero este o sea vos de una profundidad de 46 kilómetros mantendrías ese mismo ancho está bien que es un modelo está claro ¿no? sabemos que en la naturaleza es muy posible que no sea de esa forma ¿sí? tal cual más modelos numéricos modelos son numéricos pero yo veo como que esos 30 centímetros de diferencia entre los diques ¿cierto? entre el ancho en el valor ese que vos ponés ahí varía mucho la profundidad esa y esto coincide con las zonas estas de la PEB ¿cierto? y la zona del Mojo es exactamente casi lo mismo ¿no? bueno es una discusión utilizado se vio con foco sísmico aún más ¿no? entonces es ese espesor digamos y cuando uno ¿por qué lo digo? porque cuando uno va al campo ve la partecita de arriba ¿cierto? entonces yo en base a eso no puedo saber inferir si eso se mantiene en profundidad y no bueno justamente hace un par de semanas participé de una conferencia de acel de diques relacionado a cuencas extensionales y petroleras donde los modelos empíricos de esos hacían variar mucho pero mucho los espesores inclusive a nivel de corteza ¿no? así es inclusive un poco con por eso me gustó la pregunta de Fernando con respecto que es uno de los parámetros que se pide acá esto la relación con la con la estructura digamos donde los diques se van empezando reología de la caja que está puesto acá en la fórmula ¿no? bien pero bueno son un montón de sí sí acá en la fórmula se ingresan parámetros tabulados para una composición granitoide más o menos porque no varía mucho entre la litología y otra entre una litología y otra ¿no? lo que se hizo fue sacar un promedio más o menos de la estratificación litoférica que nosotros sospechamos ¿no? respecto ah bueno sé si hay otra pregunta no el espesor el espesor el que me llama un poco la atención pero nada no quita no quita si ese es un problema de modelo numérico y nada por el estilo sí ese es un problema que está digamos que sacude a todos los cálculos de velocidad de ascenso ese y establecer la profundidad de inicio del magma de hecho me permitís pongo acá el gráfico rápido si se fijan hay una amplia si si se fijan hay una amplia variación y esto únicamente depende de dónde de parámetros como el ancho de parámetros como de dónde colocamos la profundidad de inicio ¿no? o sea para un mismo evento eructivo para un mismo dique nos pueden dar velocidades tan amplias como esta dependiendo de qué ponemos de parámetros siempre en los modelos lamentablemente por el momento se utilizan simplificaciones como uno velocidad de ascenso constante eso no es así dos ancho constante a lo largo de toda la litófera fue digamos inevitable realizar esa simplificación ok no 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 estoy criticando eso simplemente poner en para mí mismo digamos poner en esa validación del modelo y el modelo en sí mismo que tiene esas líneas en la tesis me llama la atención esto de 50 80 centímetros que inclusive la velocidad de ascenso varía muchísimo también cuando sabemos que hay dique que vos también lo pones en la tesis que miden hasta 20 metros de espesor entonces cómo cambia digamos sobre todo sobre todo ahí cuando vos pones en este mismo gráfico cierto el valor de la mazanita de las conchas que tiene implicancia también vos decís en la tesis que son más ultra ultra rápido ultra veloces más rápido que la diarrea o sea cuando te dan tiempo de pensar mientras subes pero esos valores de ultra como de ultra rápidos bueno yo no lo veo muy bien en este gráfico porque hay valores mucho más rápidos quizás sea para este tipo de contexto como no estamos hablando de magma quimperlítico pero bueno esas implicancias también de un ambiente de ese tipo en una época exploraron el cretácico por posibilidad de diamantes viendo el contexto y también es muy interesante para lo otro que mencioné al principio de esa posibilidad de erupciones muy explosivas que tenían un origen cierto que tienen todavía un origen propuesto en hipótesis hidromagnetica pero ahora hay una variante y quizás por ahí el chino puede ahora lo dejo con esto de decir bueno qué mecanismos pueden interactuar ahí o si pueden ser los dos o sea uno favoreciendo el otro porque en muchos lugares del campo hemos visto que la fragmentación del magma es in situ o sea se fragmenta y queda en el lugar una foto que vos pones en la tesis muestran fragmentos de la roca de caja incorporados pero sin movimiento con tipo texturas en jigsaw o rompecabezas o sea que son fragmentación que quizás también favorecieron una mayor eficiencia en la integración con el magma pero son cosas a seguir y le doy la pata al chino si me permití Tato y Marcos bueno cuando él se refiere a magmas ultrarápidos se refiere en comparación a otro tipo fíjate que en el cuadro ese estamos hablando de magmas alcalinos de toda la familia alcalina que tiene una bajísima viscosidad lamproitas quimbertitas que son las más rápidas de todas magmas con bajísima viscosidad entonces estamos comparándolos con magmas de composición análoga pero si los comparamos con un magma granítico son velocidades absolutamente comprendentes con respecto a lo que decís con respecto a lo que decís de la variación del ancho del dique cómo varía la velocidad justamente ese es el poder que tienen los modelos numéricos como bien dijo Marcos al comienzo digamos de su simulación numérica él necesita un valor de entrada de velocidad de entrada esa velocidad de entrada es una velocidad mínima que obtiene justamente por otra metodología que es por la decantación con la ley de Stokes que depende solo de la densidad del magma y del cenolito es decir es independiente del ancho que pueda tener el dique entonces lo que lo que simplemente hace Marcos es un ejercicio ¿no? un ejercicio teórico y es pensar que los diques que vivieron en el campo si esos diques pueden ser potenciales alimentadores pueden llegar a la superficie entonces cuanto más fino es un dique más velocidad necesita para llegar porque si no de acuerdo al modelo se congela en el camino entonces ese es el poder de estos modelos numéricos sabemos que pueden tener ramificaciones puede pero él estableció una velocidad mínima que es independiente y una velocidad máxima podemos decir bueno el ajuste perfecto el ajuste me gustó el tema de utilizar cosas secundarias para ajustar el modelo como la ley de stock cierta flotabilidad de los cenolitos y también de decir bueno cuál es el ancho crítico que tienen que tener esos cenolitos con esa limitación entonces creo que los modelos va a ser ajustándose con esas cosas está clarísimo bueno gracias de nuevo felicito te felicito muchísimas gracias Tato no me contestaste nada de lo que te pregunté muchísimas gracias por las preguntas Tato realmente ayudaron a aclarar ya terminaste si querés sigo pero no ya está chino ya está bueno bueno le vamos a silenciar el micrófono al Tato porque está muy preguntón bueno Marcos espectacular la tesis felicitaciones totales a vos y a los directores muchísimas gracias un cuántico en la calidad de tesis la verdad que es un un gusto absoluto poder ver tesis de este tipo ojalá sucesivas tesis tengan este tipo de calidad y de tratamiento más de las disquisiciones que se puedan armar por la aplicación de este tipo de de modelos que como sabemos replicar lo que hace la naturaleza es bastante complejo exactamente pero por lo menos vamos teniendo aproximaciones que son sumamente interesantes nosotros tenemos en el Río Cretácico de Salta un laboratorio natural no diría que único pero sí diría que es fabuloso está muy próximo con una accesibilidad espectacular no tiene altura por lo tanto se puede trabajar muy bien y una cosa que llama mucho la atención es que ha habido poco trabajo para las cosas interesantísimas que hay y que vos ya has comenzado con esta cuestión de la generación y el pensamiento de los mamás así que eso es muy interesante y muy alentador para seguir trabajando obviamente ustedes se han basado mucho en trabajos previos o sea han utilizado información creo yo que cuando si se continúa en esta línea y se obtengan trabajos o datos nuevos y más actualizados con técnicas analíticas más ajustadas si se quiere creo que muchas de estas cosas van a poder ir cambiando y una cosa que quería preguntarte era aquellos minerales que pasaron en el test de equilibrio ¿si? ¿pertenecen a rocas? ¿con qué número de magnesio? Bueno justamente todas esas particularmente no me acuerdo el número exacto de la roca pero disculpa porque digamos cuando cuando o el contenido de magnesio uno ve que hay un espectro que vamos entre el 5 y el 15% si mal no recuerdo ¿no es cierto? sí entonces de aquellas muestras que pasaron en el test de equilibrio ¿serían las que tienen valores más altos del contenido de magnesio? sí si son más primarios o que no no sufrieron algún proceso de diferenciación llamémosle así genéricamente posterior claro lo que se trató es justamente las bazanitas que caen dentro del campo de bazanitas dentro de la suite o sea las menos diferenciadas posibles más o menos contenidos de magnesio de las muestras deben estar entre un 11 10 a un 15% sí pero lo que se trató es de que estén lo menos diferenciadas posible porque mientras más diferenciación más ruido hay por encima de los procesos fundamentales ¿no? la otra pregunta que más o menos estuvieron hablando recién ¿qué pasa con los diques que tienen anchos más más grandes que 50 o 80 centímetros? ¿por qué no hay un valor de puesto para esos diques? y hay bastantes diques que superan ampliamente ese peor ¿no los podían considerar? ¿qué quiere contarme un poquito eso? definitivamente son una población de diques muy grande como dije son entre 50 y 20 metros 50 centímetros y 20 metros pero como la tesis tiene como objetivo principal digamos establecer una velocidad de ascenso ¿no? con la metodología que encaramos para la para estimar la velocidad de ascenso esos diques digamos no constituyen como una fuente de información por el momento muy valiosa digamos en ese sentido ¿no? que nos den mucha información este sí constituyen una fuente de información muy importante acerca más bien de la dinámica interna del dique ¿no? por ejemplo aquellos de 20 metros me arriesgo decir que son anchos demasiado grandes para las composiciones máficas por ejemplo entonces hay otros procesos de dinámica de fluidos como por ejemplo turbulencia u otras cosas que se podrían evaluar pero quedaron fuera de los objetivos digamos de la tesis en general por esa razón ¿pero por qué se los descarta a los diques más anchos? no entiendo no es que se los descarta sino que para calcular la velocidad de ascenso ¿no? lo que se requiere es hacernos la pregunta ¿qué velocidad mínima requieren los los diques de menor espesor para ser alimentadores ¿no? entonces inmediatamente con esa pregunta no hace falta utilizar los diques de mayor espesor para calcular las velocidades de ascenso o sea chino ahí las velocidades mínimas quedaron establecidas por justamente la ley de stocks o sea que justamente elimina el ancho del dique como parámetro y solo utiliza las densidades del cenolito y de las lavas y respecto a tu pregunta anterior digamos que si los barómetros pasaban el test de equilibrio ahí no importa tanto el número de magnesio simplemente que pase el test de equilibrio para aplicar porque acordate que ahí estamos viendo zonas de emplazamiento y no zonas de generación al principio Marcos habló de generación de estos magmas ahí si es importante irnos a cuáles son las composiciones que representan los magmas primarios cuando estamos en el nivel de emplazamiento simplemente queremos saber en qué condiciones cristaliza un mineral en determinado magma entonces ahí el número de magnesio no nos importaba no 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 si no lo preguntaba para vincular las cuestiones de emplazamiento si no quería ver qué relación había entre las rocas digamos que hormigadas que habían pasado este de equilibrio con el número de magnesio de la roca nada más o sea si había alguna relación claro y bueno y respecto a los diques muy anchos tienen que tener por lo menos la velocidad mínima de la ley de stock porque si no no podrían mantener en suspensión estos nódulos esto digamos es interesante porque hace falta más trabajo digamos de campo o sea hay poco relevamiento con respecto a si todos los diques son exactamente de la misma composición nosotros ahora estamos trabajando con con Olivia Arena en las diatremas vemos y en otras diatremas que hemos estado trabajando también vemos que hay diques como que están cortando las diatremas y hay otros diques que aparentemente se mueren en la en la diatrema lo cual abre digamos una puerta interesante para estudiar esta relación de los diques de los anchos que posean normalmente a veces uno piensa que las diatremas necesitan diques muy muy de un espesor muy importante para generar estas estructuras y sin embargo en los de los estudios que se conocen son diques de un de un espesor bastante escaso digamos para lo que uno se imagina por ahí normalmente menores a dos metros por lo tanto esto es muy interesante también nosotros hablamos muy livianamente con respecto a las erupciones hidromagmáticas pero no hay absolutamente ningún estudio que haya hecho un análisis textural fino de los componentes juveniles por ejemplo en las distintas fases que componen a una diatrema para ver si realmente están respondiendo a una fragmentación de tipo hidromagmática o no sabemos que o por lo menos hay propuestas que para algunas diatremas vinculadas a magmas kinderlíticos proponen la fragmentación no vinculada a interacción agua-magma sino a los propios volátiles magmáticos por lo tanto digamos esto abre un panorama de estudio enorme y recién estamos comenzando algunos cortes delgados que tenemos muy preliminares todavía por cuestión de esta bendita pandemia están mostrando muy poca participación de fragmentos líticos juveniles así que va a ser en algunos casos un poquito complejo pero creo que estamos enfocados en un muy buen camino y esto este trabajo de tesis digamos da un puntapié inicial súper interesante para para continuar estudiando así que bueno quedan quedan todavía muchas dudas pero creo que esta esta tesis marca ese inicio interesante para el estudio de una zona que realmente está muy próxima de fácil accesibilidad aunque bueno andar por las de Atre a veces es un poquito complicado bueno a todos ustedes ya lo vivieron también así que nada felicitaciones y bueno creo que viene como dijo Fernando un camino muy exitoso en el campo de la investigación para vos Marco muchísimas gracias profe por todo y me encantó realmente lo del laboratorio natural realmente es así y hay una inmensidad de cosas para hacer todavía una creada de las conchas así que a meterle nomás para adelante bueno entonces ahora que nosotros como tribunal dejamos este link y pasamos al por ahí por ahí Marco no sé querés decir algo para terminar bueno para terminar este nada más que me quedan durante todos estos cinco años es agradecer y agradecer más todavía porque nada de lo que hice en los cinco años depende únicamente de mí principalmente este trabajo lo quiero marcos perdón que te interrumpa te parece no sé si están todos de acuerdo que el jurado pase a la sala para decidir la nota y al final después de la nota le damos los agradecimientos y todo ¿te parece? perfecto sí ¿por qué no? bueno gracias dejo de compartir sí por favor ya está habilitada el aula virtual para el jurado así que se pueden desconectar y después volver a conectarse así quedan los agradecimientos para el final Marcos ¿te parece? sí me parece más nosotros nos quedamos en la sala Gonzalo sí solo el jurado sale se conecta al aula virtual para decidir la nota y después se vuelven a conectar nosotros nos quedamos acá esperando el jurado sí buenísimo ¿no Marcos? y más o menos se entendió mejor que el desastre de la noche ¿está muy bien Marcos? muy linda la defensa muchísimas gracias de mí muchísimas gracias gracias a ustedes ponen música sí pongamos un reggae que me vendría bien ahora no 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 Gracias. 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 ¿Ya volvimos? Buenísimo. Ya volvieron. Yo no los encontré, Fernando y Chino. ¿Dónde estaban? Fíjame, fui a otra reunión. Bueno. Fue muy rápido. ¿Ahí se escucharon? Seguramente estuviste haciendo una pregunta en otra reunión. Sí, sí, era de biología. Me dijeron, no entiendo nada, profe. No hubo mucho que deliberar, obviamente. La nota es 10. Con recomendación para publicar. Eso es del Chino, mentira, no dijimos eso. Así que, bueno, Marco, felicitaciones y nada, ahora poder continuar vos con dos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, por la nota. Bueno, decía anteriormente que, bueno, esta es la parte sentimental. Durante estos cinco años, digamos, nada de lo que fue posible sin otras personas. Principalmente quiero agradecer primeramente a mis directores. Tanto Alfonso como Emilce son, no solo excelentes geólogos, sino excelentes personas. Estuvieron en todo momento, digamos, a la hora de apoyarme. Tanto con las correcciones, no solamente, sino motivándome para que sigamos adelante, porque fueron bastante duras estas últimas dos semanas y creo que duras también para ellos. Así que fue realmente un gustazo trabajar con ambos y, por supuesto que espero que eso se prolongue a futuro, se mantenga, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué otra cosa? Bueno, cómo no voy a agradecer a mi familia, sobre todo a mis padres y mis abuelos. Realmente fueron, estuvieron incondicionalmente bajo cualquier situación. Siempre me dieron las oportunidades para, bueno, para estudiar, ¿no? Así que, tanto a mis padres como a mis abuelos, un inmenso abrazo, ¿no? Les agradezco y no tengo forma de devolverles todas las posibilidades que me dieron. En tercer lugar, bueno, a mis amigos, a todos mis compañeros en general que me dieron apoyo moral durante todos estos cinco años. Seis años ya, en realidad. Y principalmente quiero agradecer a Santiago Retamoso y a Olivia Arenas, ¿sí? Ellos dos estuvieron apoyándome muchísimo, moralmente, pero así también en la producción de los resultados, ¿sí? Con Santi y Oli estuvimos, ellos invirtieron mucho tiempo en la producción de, por ejemplo, ayudándome a generar las simulaciones numéricas, que por ahí son un poco lentas, ¿no? O en la petrografía. Agradecer al doctor Luis Cardón, que me dio muy buenas sugerencias para el uso de modelos numéricos, ¿no? Me recomendó muy buena bibliografía. Fue esencial realmente para este trabajo. Último, quiero agradecer a la universidad en general, pero sobre todo a aquellos profesores que contribuyeron a mi formación, ¿no? Como, bueno, voy a mencionarlo, como dijo el Tato, él estuvo desde chiquitito, fue uno de los mayores influyentes desde el primer año, de hecho, bueno, con él hice, él me guió en mi primer trabajo de Cadej, así que, bueno. Bueno, Walter Baez, que me metió también en el mundo de la investigación, con él hice una publicación y me encantaría seguir trabajando. Agradezco muchísimo al jurado, porque realmente tuvo mucha comprensión en respecto a estos tiempos tan agitados. Así que, bueno, no quiero olvidarme de nadie, realmente agradezco a todos, porque todos contribuyeron de manera significativa a todo esto. No voy a llorar, si es lo que esperan. Buenísimo, Marcos, felicitaciones. Muchísimas gracias al profe de Izaga, también, realmente muy eficiente y eficaz en administración, así que fundamental también. Una aclaración, Marcos, un agradecimiento a la gente de los laboratorios que te han apoyado en la realización de corte, algunas otras cosas. Sí, por supuesto. Sí, 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 por supuesto, el laboratorio de Petrotomía, un agradecimiento a Alejandro, Víctor, realmente le mando un abrazo grande, y por supuesto fueron fundamentales para los cortes delgados. Así que, bueno, también a la gente que participó en las campañas del campo. No, realmente es mucha, no quiero olvidarme de nadie. Marco, una preguntita para ir terminando. Debido al ultrarápido de los magmas, ¿tuvieron algo que ver con la desaparición de los dinosaurios? Yo les dije a mi familia que acá no iban a haber dinosaurios, yo les aclaré, porque sea el Cretácico, probablemente sí. Bueno, un agradecimiento también, no, un reconocimiento a los pioneros del Cretácico, ¿cierto? Del magnetismo, vos lo citaste varias veces. Por supuesto. Doctor Galiz, Rizzo, ¿cierto? Y todos los que trabajaron allí. Indepensables, sí. Tanto el doctor Vilamonte, Galizky, por supuesto el profesor Segearo, ¿no? Y Corina Rizzo, ¿no? Son los trabajos fundamentales. Y al flanco de Lucassen, que está en Alemania. Y Lucassen, por supuesto, bueno, Lucassen fue uno de los pilares más grandes. Así que, realmente los trabajos de ellos, esto no se podría haber hecho sin esos trabajos. Así de simple. Bueno, muchísimas gracias a todos, a los miembros del jurado, a los directores, Marcos. De nuevo, felicitaciones. Y, bueno. Ahora nos despedimos. Antes de la fiesta, nada no se puede hacer, ¿cierto? Hasta la próxima, Sainte. Gracias a todos. Felicitaciones a todos, a la organización. Chau, chau. Chau. Chau, Fer. Chau, Marcos. Chau, Jorge. Hasta luego. El lunes.